Dudo de mi fe No soy ni apóstata ni ateo Y ni siquiera agnóstico Soy amnésico Desde el cielo nos vigila alguien Pero no recuerdo quién Dudo de mi fe No sé, no sé No hay más ciego Que el que no quiere ver No hay peor ciego Que el del THC Desde el cielo nos vigila alguien Pero no recuerdo quién Dudo de mi fe Uuuh, no sé, no sé Uuuh, no sé, no sé Uuuh, no sé, no sé Desde el cielo nos vigila alguien Pero no recuerdo quién Uuuh, no sé Uuuh, no sé Uuuh, no sé Uuuh, no sé No sé, no sé Uuuh, no sé Uuuh, no sé Gracias por ver el video.